Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti Y me siento solo con mi voz, no descubro como sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me anuda el corazón, como volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar de no caer Si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de ese abril Perdiéndose en la sombra del ayer Bueno, como siempre, haciendo cumbia de la pura, estas canciones quedan set Esto dice Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo Ven, gózalo y bailalo, mami Después de tanto caminar, muy cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar Una nueva vida sin vos, pero sin vos hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mí te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte, y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Para toda la gente de las redes sociales Somos nosotros y nadie más La MG, Marcos González La MG, Marcos González